Para solventar la problemática de tierra, dijo el gobierno, la señora institucional, de comprar varias fincas para solventar el problema. Usted nos preguntó a nosotros quién nos envió aquí. Ahora yo le pregunto a usted como funcionario de gobierno, ¿quién los envió a ustedes? Nosotros nos envían de parte del INDEP, de la institución, a la cual va a pasar la finca para repartir entre ustedes. Nos mandan a averiguar a ver cómo están. Aquí no hay blanco, aquí hay puro indígena. Y que se dice que estamos atajándole el camino al vecino ahí, que tenemos una rula o que tenemos una K-42 ahí, eso es una exageración, eso es mentira. Ni conozco a la arma. Entonces, aquí desde que se entró estamos pacíficamente dialogando, hablando, llamando por teléfono. Aquí no estamos maltratando a nadie ni usando la violencia. Estamos chévere, como dijo el Pachuco.